Esta presentación es literatura española, literatura española de los inicios del renacimiento. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su participación, espero que haya nuevos participantes. Sobre la literatura española, ¿qué podemos decir? Es una evolución muy interesante porque va construyéndose progresivamente también y va a depender de muchos aspectos culturales que se van a ir uniendo, van a ir fusionándose. Algo así como lo que pasó con la literatura rusa también, se fueron uniendo, se fueron juntando, entonces toda esa suma de elementos culturales generó lo que conocemos como la literatura española. Ahora les pongo acá literatura española 1 porque es la primera parte, la segunda parte viene después hasta el romanticismo y la tercera parte viene hasta los últimos tiempos. La literatura española tiene mucho, mucho contenido, mucha información y por eso hacerla en una sola presentación no era buena idea. Por eso es que decidí hacerlo así. Bien, contenido de la presentación, el medioevo español, aspectos literarios, principales obras y exponentes, el siglo de oro, el nacimiento de España y los aspectos literarios y principales tendencias y exponentes también dentro de lo que viene a ser el siglo de oro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver que la parte histórica del medioevo español se caracterizó por lo siguiente. ¿Qué pasó? En el año 711, los musulmanes invaden España y derrotan a Rodrigo, el último rey visigodo. Cuando lleva a cabo esa invasión, ya vamos a ver que prácticamente empieza el dominio musulmán en España. Desde Asturias comienza la guerra contra los moros. ¿Qué es un moro? Moro era el nombre que le daban los españoles a los musulmanes. A los musulmanes que habitaron España se les conoce como moros. Hasta ahora se les conoce como moros. Bueno, también es un término un poco despectivo para hablar a las personas de coloración negra o oscura. Es decir, se le llama moros o moriscos. Es como a las personas de raza negra también se le llama moros. Entonces, sí, es un término un poco racista en algunos casos. Pero históricamente quiere decir musulmán, musulmán que habita España. O musulmán que está al servicio de España durante inclusive la guerra civil española. Hubo guardias de origen marroquí, un ejército de origen marroquí a que también se le llamaban los moros al servicio de España. Entonces, eso es un dato muy importante a tomar en cuenta. Se inició el periodo, dice, de la reconquista, o sea, en ese tiempo, en la batalla de Covadonga, en el año 718. Comenzó desde ahí ya a iniciarse el periodo de resistencia, de tomar nuevamente España, reconquistar los territorios que habían perdido. En el siglo XI empiezan las grandes conquistas cristianas, es decir, bajo la idea de que prácticamente el cristianismo, la cultura propiamente española, es la cultura que tiene que dominar, que tiene que tomar fuerza en esta zona. Es la que impulsó, fue una guerra de tipo religioso. Y no solamente fue solamente en España, sino que también se dio en otras partes de Europa con las cruzadas durante todo ese tiempo. Recuperar Tierra Santa, que había sido tomada por, ¿cómo se llama? La cultura musulmana, que ya se había expandido, había tomado gran parte. Que habían sido detenidos inicialmente en Poitiers, pero, bueno, en el caso de que no pudieron tomar Europa, en Francia, Poitiers, si no me equivoco, creo que alguien aquí habla francés, así que creo que me va a corregir, pero en Poitiers, en esa batalla, ya se detiene prácticamente el avance. Se dice Poitiers. No, lo siento, lo siento, discúlpame, mi francés es muy específico prácticamente. Poitiers, ¿no? Poitiers. Entonces, ahí es donde se tiene la invasión prácticamente, o sea, el predominio, o sea, la idea de que si en esa batalla no, no, sin esa batalla, el mundo actualmente sería quizá musulmán, o habría mucha fuerza, mucha influencia musulmana. Pero gracias a ese momento, a esa batalla decisiva, prácticamente los territorios cristianos, ¿no? Se mantuvieron, ¿no? Solamente que en España es donde hubo esta concentración fuerte, ¿no? Hubo una gran concentración del dominio musulmán. También por las cercanías, las zonas, ¿no? Que estaban también, ¿no? Entre Marruecos y esa zona. Y, bueno, empiezan las grandes reconquistas cristianas con Alfonso VI, se apodera de Toledo. Dice, vamos a tomar Toledo, y toman Toledo. Toledo es una ciudad histórica porque, al parecer, de ahí viene parte de mi familia. ¿Cómo les puedo decir? Espera un ratito, parece que ha habido más participantes. Un segundo, un segundo. Sí. Entonces, sí, entonces tenemos más participantes, creo. Ya, bueno. Entonces, bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. Y, claro, como les decía, en Toledo fue un momento histórico porque Toledo fue el momento de... O sea, fue una ciudad histórica porque hubo una confluencia, una coexistencia de varias culturas. La cultura prácticamente española, la cultura musulmana y la cultura hebrea, ¿no? O judía, judía sefardita, que habían llegado ya siglos antes en una de las diásporas históricas que los condujo a ubicarse en la península ibérica. Y, bueno, parte, parece que mi familia, siguiendo la parte histórica, provienen de esa región. Entonces, Toledo es una de esas ciudades que tengo que visitar en el futuro, obligatoriamente. Y, bueno, aquí se da un momento histórico cuando el CIT, ¿no? El CIT, Rodrigo Díaz de Vivar, toma Valencia. El CIT fue un personaje de la obra, el CIT campeador, que significa el señor batallador, se traduce del musulmán batallador. Y, sí, al parecer, señor de la guerra. Pero muchos dicen que fue tal vez un mito, pero al parecer fue cierto, se existió y fue un personaje histórico. Entonces, fue una guerra de características idealistas, o es decir, tanto a nivel religioso como cultural. Religioso porque la resistencia española, la cultura española de origen cristiano, quería expulsar a la cultura musulmana. Y, bueno, eliminarla prácticamente. Y, por otra parte, cultural, es decir, el rechazo de las formas de cultura musulmana, ¿no? Que habían llevado, ¿no? Por ejemplo, en diferentes partes, principalmente, el trato de... Hola, hola, mucho gusto. Entonces, es el trato de cómo se observa, se vivencia la vida por parte de la cultura musulmana es diferente, ¿no? En muchos sentidos. Y eso, por ejemplo, también lo he observado aquí en Kazán, ¿no? Una de las cosas que he visto en Kazán y fue interesante fue ver a la cultura musulmana en sus diferentes características. Y sí, es casi relativamente similar a lo que son los musulmanes de otras partes del mundo. Y eso no les gusta mucho a los cristianos, ¿no? A mí, bueno, no es que me interese mucho, me llama la atención. No me parece muy interesante en el sentido de que muy marcadas las diferencias, pero hay aspectos que culturalmente sí no son compartidos, ¿no? Como el trato a la mujer, la visión que tienen de controlar algunas cosas. Y es muy peculiar, ¿no? Y claro, ese tipo de condiciones era lo que los cristianos no estaban a favor de poder aceptar. Entonces, la guerra conquista en ese tiempo duró aproximadamente ocho siglos. O sea, fueron ocho siglos de resistencia, de guerras, de constantes enfrentamientos. Porque, bueno, podríamos decir, pero ¿por qué no se derrotó rápidamente a los musulmanes de esa zona? Si los musulmanes, bueno, no eran tan numerosos. Lo que pasa es que hablamos de núcleos musulmanes. O sea, los musulmanes habían llegado y no solamente se habían formado pequeños fuertes o pequeños grupos, sino que habían formado reinos que le llamaban califatos. Y eso hizo de que se establezca el poder sea más fuerte, más controlado. Asimismo, hubo una mayor vinculación con la cultura, a pesar de que no. Y eso hace de que también haya una coexistencia cultural, ¿no? O sea, una coexistencia cultural entre los españoles, propiamente dicho, y los musulmanes. En el tiempo, lo cual se vino traduciendo también en otros contextos, cuando los musulmanes, digo, los españoles, llegaron a conquistar otros territorios. Hubo mestizaje. Y hasta el día de hoy todavía persiste, ¿no? Inclusive en la música. Espero que cuando pueda hacer la exposición de cultura española, de rock en español, y voy a exponer cómo inclusive todavía hay bases de la música musulmana en muchos grupos de rock, de rock en español, tanto de la actualidad como también durante el periodo de la movida madrileña, ¿no? Entonces es importante reconocer el impacto cultural que ha tenido la reconquista y sobre todo la influencia que también llevaron los musulmanes, ¿no? En la lengua se observan muchos elementos que están presentes y que los seguimos manejando, ¿no? En comparación con otras lenguas, sí tenemos mucha influencia musulmana. Bastante. Digo mucha porque yo hablo español, ¿no? Entonces, en nuestro español también. O sea, por más latinoamericano que sea, igual. Tenemos la base española, propiamente dicha, peninsular. Y existe esa base, ¿no? Hasta ahora aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alexandra, María, Ala? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Vas, Vavrosi? ¿Y bien, ¿soy normal, no? Entonces, aquí vemos cómo es el desarrollo evolutivo, ¿no? Es decir, tenemos el Al-Andalus, ¿no? Acá todo el reino musulmán. Y acá los reinos de León, de Castilla, de Castilla y León. La región de León y Castilla, que, bueno, está bajando el reino de Castilla y León. El reino de Navarra, el reino de Aragón. Los condados catalanes que resistieron todavía hasta tiempos relativamente, bueno, ya prácticamente modernos. Pero igual se asociaron y fueron absorbidos. Y eso, progresivamente, como poco a poco, para el año de 1143, comenzaron a expandirse estos reinos, ¿no? A tomar posicionamiento y ganarle territorio al Al-Andalus. 1200, ya prácticamente el Al-Andalus había visto reducido su territorio a la mitad. Y para el año 1304, ya prácticamente lo que quedaba solamente el reino de Granada. Y es un momento histórico porque la toma de Granada para ya más adelante, o sea, va a constituir ya el momento en el que la reconquista acaba, ¿no? En el año de 1492, prácticamente, cuando ya se consolía toda la reconquista y a la vez también ese año ocurre el descubrimiento de América. Y por eso es muy importante tomar en cuenta esos eventos históricos, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? Cómo fue evolucionando progresivamente todo el curso histórico de la reconquista española. Me acuerdo que eso siempre lo explicaba detalle por detalle porque había sucesos históricos interesantes en cada momento. Que, bueno, durante todo este tiempo también hubo no solamente el desarrollo de la reconquista, también no solamente hubo el desarrollo de la literatura, sino que de la lengua española. O sea, la lengua española tuvo una serie de transformaciones durante todo este tiempo que fueron significativas. O sea, la llegada de los musulmanes desplazó en parte al español arcaico que venía también siendo manejado con bases latinas, aunque mantuvo bases latinas todavía y las tiene todavía porque tenemos palabras que se construyen con una base latina. Dicho sepas, estoy leyendo ahora latín porque también necesito explicarlo como trabajo en el ámbito de medicina. Tengo que explicar algunos términos en latín que se manejan, entonces sí, gracias a alguien que me motivó mucho a estudiar latín. Y entonces es muy útil, es muy útil la base, la base. Y para comprender principalmente todo este proceso histórico porque hay muchas bases latinas que se conservan en nuestro idioma y son muy importantes conocerlas, ¿no? Al menos si quieren profundizar, ¿no? Y bueno, esa es la evolución histórica que ocurrió con España durante todo ese tiempo. Ahora, la literatura. Tenemos las primeras expresiones, ¿no? Las primeras expresiones tenemos el Mester de Clevesía, que son expresiones líricas de cada vez religiosas, escritas en latín para un público culto. Eran escritos en la corte, solamente para ese público que podía entender nada más el latín, el latín vulgar, el latín, claro, que sobrevivía de la invasión romana, ¿no? El Mester de Clevesía, al contrario que el Mester de Clevesía, era la poesía primitiva española que se recitaba en los campos abiertos para todo el público en general, ¿no? Porque el Mester de Clevesía era más que todo para las personas de la corte, de la nobleza. El Mester de Clevesía era para todo el mundo. Era recitado para todas las personas que querían más o menos culturizarse, aprender sobre ello, ¿no? Conocer un momento histórico que se hablaba, ¿no? Y las jarchas mosárabes son los intentos tempranos de una lírica castellana primitiva. Ese se puede decir que es el intento, el primer intento por crear una especie de poesía originaria, originaria, o sea, castellana propiamente dicha. Y hay muchas historias. Una historia que dice que había un príncipe musulmán, empieza, ¿no? Con la historia de un príncipe musulmán que, andando por el bosque, encontró a una bella dama española, originaria de la zona, que no era musulmana o cristiana, y que ella cantaba en su propio idioma. Y él quería más o menos comunicarse con ella, pero no podía. Entonces, él trata de escucharla y trata de escribir en su idioma, con su lengua árabe, traducir todos esos sonidos que ella hablaba. Entonces, él un día va, se acerca y le canta esa canción, ¿no? Y la llega a enamorar, ¿no? Entonces, es algo interesante porque algo así me pasó con una chica que era en Rusia, cuando yo no manejaba el ruso, ¿no? Entonces, yo traté de más o menos escuchar una canción de ella en ruso y traté de escribirla en español para más o menos luego cantarla. Algo así muy interesante, el momento histórico que me pasó una vez hace mucho. Entonces, esa historia, muy interesante y muy bonita, que es un mito, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre, pero apenas lo tenga, los voy a enviar como parte del paquete de materiales de las exposiciones. Entonces, esos serían unos pequeños intentos por crear, ¿no? Una lírica castellana, así, la jarcha mosárabe, la jarcha mosárabe. Que, bueno, mosárabe tiene que ver con español, español de, o árabe, árabe español, ¿no? Se podría entender así. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o todo está ok? ¿Todo está ok? Creo que tenemos más participantes, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿Preguntas, consultas? ¿Se entiende? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hola, Julia. Mucho gusto, Julia. Preguntas, preguntas, todo bien, ¿no? Entonces, esos son los aspectos históricos, ¿sí? Todos son los aspectos históricos de las primeras formas de manifestación literaria en español. A ver, voy a continuar. Aquí están algunos, algunas expresiones. Aquí, bueno, usualmente yo siempre presento este tema con aspectos, haciendo el paralelo con Europa. En Europa también aparecieron las primeras formas. Después de esas primeras formas iniciales, la literatura del medioevo evolucionaba las llamadas canciones, las canciones o cantares, que eran, pues, epopeyas, epopeyas que se cantaban en forma de verso y que luego fueron escritas en prosa, pero originalmente en verso, y cantaban las hazañas de los ejércitos o héroes de la época. Por ejemplo, creo que en Rusia ustedes tienen como la canción de Igor, ¿no? Piezna a Ígola, ¿no? Algo así, ¿no? Creo, ¿no? Espero que no me equivoque, ¿sí? ¿Algo así? ¿Sí? Y creo que en Francia hay una que se llama Chanson, algo así, Chanson du Holdan, algo así, ¿no? Que es la canción de Holdan, algo así. Creo que me van a corregir por ahí, pero... Sí, creo que sí. Disculpan mi francés, estoy practicando ahorita un poquito. Entonces, sí, entonces, pero a diferencia de esas obras, por ejemplo, o sea, y también en España está el cantar del Miosit, o sea, esas canciones tienen elementos medievales muy marcados, ¿no? Muy marcados son los elementos medievales. Y, a ver, vamos a ver, creo que alguien más ha entrado, creo que voy a tener que aceptarlo. Bueno, sí, bueno, ya está aceptado. Y... Sí, entonces ya están aceptados aquí, ya. Bueno, voy a continuar con la expresión. Le decía que, o sea, los elementos de esas canciones eran elementos más que todo de tipo... de tipo místico, mitológico, ¿no? Muchos elementos mitológicos. Por una, otra canción, como la canción que me gusta bastante, el Cantar de los Nibelungos. El Cantar de los Nibelungos, que de origen alemán, de origen, pues, germano, que también se conoce en la parte nórdica, que tiene muchos elementos místicos, ¿no? Por ejemplo, el héroe Sikfrido, que peleó con el dragón y se bañó con la sangre del dragón y se hizo, pues, se hizo invulnerable, fuerte a cualquier ataque, salvo una pequeña hoja que se cayó en su espalda y que después lo atravesaron, ya, y que se utilizó la tarnapa para poder convertirse, ¿no? Y una capa de invisibilidad. Entonces, son elementos muy, pero muy, ¿cómo les puedo decir? Mitológicos, ¿no? Mitológicos. Que son muy fantásticos. Igual, creo que la chanson de Roldán, algo así, la canción de Roldán, hay más elementos también místicos, como los troolas, si no me equivoco, ¿no? Que son propios del folclor europeo de la época. Y en el cantar del mío, sí, no hay esos elementos. Salvo un episodio donde hay un león, pero el león se entiende en parte porque hubo leones en Europa hasta tiempos históricos y después fueron exterminados. Pero se entiende, ¿no? Que puede haber sido un león, un animal que haya estado presente uno de los últimos ejemplares del león europeo que pudo haberse encontrado, que forma parte, ¿no? De esa parte de la historia. Pero no es que sea un elemento, o sea, fantástico, fantástico, pero que está presente, ¿no? Que se entiende porque históricamente hubo leones en Europa hasta tiempos históricos. Que luego fueron, como les digo, ya exterminados, ¿no? Completamente. Y entonces se entiende más o menos cómo va la historia. Entonces, los aspectos literarios de la literatura española de ese tiempo, bueno, de la literatura española del medioevo, tenemos características populares. Por ejemplo, transmitidos de forma oral. Eran transmitidos de forma oral. Era muy poco la escritura porque en ese tiempo todavía la escritura tardaba en hacerse o se hacía, pero era muy reducido porque había solamente círculos, círculos de personas que solamente se dedicaban a la escritura. y todavía hay una escritura con bases latinas y musulmanas que, bueno, todavía era un arcaico, un español muy arcaico y que variaba según la región también porque no había un solo español, sino que después ya se unifica. Poesía narrativa, la épica, la poesía, o sea, la epopeya. O sea, la épica fue una poesía que se tradujo, que se llevó a cabo en verso como también en prosa y se mantuvo en algunas formas posteriores. La temática fue realista, o sea, contar los episodios del momento. Hubo muchos cantares, muchos momentos históricos que hablaban sobre todo lo que son acontecimientos realistas, lo que pasaba en el momento. Nacionalismo, ¿no? Un marcado nacionalismo. Es decir, recuperar España porque España es nuestra y no musulmana. La España es cristiana y la España de sus orígenes cristianos tiene que mantenerse como cristiana. Era la idea de mantener esa visión, esa convicción. Exalcación de las virtudes castellanas, desinterés, tradicionalismo, sentimiento de honor, ¿no? O sea, el honor es fundamental, el respeto a sí mismo, yo hago algo y cumplo lo que digo porque tengo palabra. Eran las palabras, ¿no? Que hasta ahora se mantienen algunas personas. Yo trato de hacerlo porque es por respeto que se mantiene. Y es una cuestión a veces familiar. En algunas familias se mantiene todavía el sentimiento de honra, de honor, de respeto hacia las personas, ¿no? Religiosidad. Hay contenidos muy religiosos y justicia, ¿no? Que se observan en sus contenidos que se van a observar en muchas obras de ese tiempo, ¿no? Temas históricos, exaltación de los héroes nacionales, o sea, la exaltación, el resaltar que el héroe es fundamental, es importante, es trascendente para el contexto, no los héroes, como el mío cid, ¿no? La lengua fue romance, un castellano primitivo que aún todavía tenía elementos, elementos árabes, ¿no? Que todavía tenía que ir mejorando progresivamente, había muchos elementos todavía que eran tanto latinos como árabes. Y obras representativas del tiempo, como ya les dije, el cantar del mío cid, que fue anónimo, o sea, no se conoce quién escribió, el auto de los reyes magos, que también es un auto sacramental, un auto sacramental es una, ¿cómo les podría decir? Una composición lírica de tipo religioso, de un contenido, un gran contenido religioso, anónimo, Lores de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, también es una de las obras principales de ese tiempo, religiosa, en donde se hace exaltación a la Virgen y todo ello. Y el libro del buen amor de Arcipreste de Ita, que, dicho sea de paso, Arcipreste de Ita, también escribió muchos cuentos reflexivos, morales, ¿no? Como el perro del hortelar, o entre otros, ¿no? Entonces vemos cómo se llama un contenido muy religioso y moralista que en ese tiempo se mantenía, que en el contexto español de la época se vivía con mucha fuerza. y coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, el cual ya hablé anteriormente en una exposición sobre poesía española y creo que poesía, si no me equivoco, poesía, si no me equivoco, era la presentación de poesía o obras españolas más importantes. Entonces yo hablaba sobre, hablé sobre Jorge Manrique, que fue uno de los principales exponentes del pre-renacimiento español, o sea, el medio español de esa época y que tiene una obra muy importante que es la que acabo de mencionar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Nadine, ¿tienes alguna pregunta? No. ¿Alexandra, alguna pregunta? ¿María, alguna pregunta? ¿O vas, necator y va prosi? Necator y va prosi? Bien. Continuamos, ¿no? Creo que va todo bien. Principales obras, bueno, exponentes, como les mencionaba, el cantar del mío SIT. Tiene muchos elementos, acá, justo he sacado una parte del cantar original porque yo lo tenía en casa, me acuerdo. Hay muchas obras que tenía en casa que algunas las he escaneado y parte de este escaneo es un fragmento de la obra original, ¿no? Que dice, ¿no? De los ojos tan fuertemente llorando, que tiene que ver con fuertemente, o sea, vamos a ver, miren cómo es el arcaísmo que existe, ¿no? tornaba la cabeza y estábalos cantando. Vio puertas abiertas e uc uzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pielles e sin mandos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró mi osit za no ka mucho había grandes cuidados, fabló mi osit bien etan mesurado, grado a ti señor padre que estás en alto, esto me han vuelto míos enemigos malos. ¿entendieron algo? Porque yo entendí algunas palabras la primera vez que lo leí yo lo leí en esta lengua, o sea, en el español arcaico, me lo leí hace cuánto, sinceramente lo leí hace 20 años, yo tengo 31, o sea, hace 20 años, cuando tenía 11 años más o menos yo lo leí el campeador, pero yo leí por ejemplo la primera vez que lo leí lo leí en español, español normal, espera un momento, un segundo voy a prender la luz, ya estamos ya llegando a la noche rusa, así que un segundo bien, ya volví, entonces, bueno, voy a continuar con la presentación, le decía que, claro, yo lo había leído en un español antiguo, arcaico, pero, bueno, en un español inicial original, que se puede entender, pero después lo leí en ese español y me gustó mucho porque había palabras en árabe que comencé a profundizar un poquito más y tenía, me gustó, a partir de ahí comenzó un poco más a gustarme la lingüística, la lingüística comparada, la literatura comparada, porque a partir de ahí comencé a investigar por mi cuenta muchas cosas y esto ayuda, porque te estimula el interés a conocer más cosas y descubrí pues elementos en latín, ahí comencé a leer un poquito de latín, aunque claro, no lo continué, ahora recién voy a retomarlo con fuerza gracias a una inspiración y después de ello o sea, palabras en árabe que más o menos fueron interesantes muy difíciles de encontrar en ese tiempo pero que poco a poco comenzaba a buscar porque para ese tiempo todavía no había o sea, el internet no llegaba a Perú y el internet llegó pero llegó un poquito tarde pero o sea, no había mucho acceso, no había mucha información, muy interesante, ¿no? o sea, la parte histórica y eso hizo de que más o menos comprenda, profundice, conozca más sobre ese tipo de contenidos. Entonces, el cantar del mío Cid, como acá está, lo sintetizo, el nombre centraliza en la figura del Cid Campeador que significa señor batallador, nombre guerrero de Ruiz Díaz de Vivar o Rodrigo Díaz de Vivar pero Ruiz Díaz de Vivar usualmente se conocen en los libros históricos. Desconocido, el autor desconocido, o sea, posiblemente un juglar proveniente de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli, probablemente es una fusión de ambos juglares y es un épico epopeya, ¿no? La epopeya, un hecho histórico y épico narrado como por un poema de ese tiempo, ¿no? Es algo así como la narración que tiene la Ilíada y la Odisea y el tema principal son las virtudes castellanas, el honor, la fuerza, el, ¿cómo se llama? El respeto a la autoridad, ¿no? El respeto de la toma de decisiones entre otros, ¿no? El autor, el personaje principal está el Sid Campeador y secundarios Alvar Fañez, Martín Antolinés, Muño Gustiós, Diego y Fernán González, Alfonso y Jimena y esta composición está formada por 3.730 versos. Entonces, sí, yo me acuerdo que lo leí hace tiempo, me gustó mucho porque leí la versión original y la versión española, luego la versión original para la escuela porque nos hicieron leer obligatoriamente, pero yo lo leí por gusto porque me gustó bastante, inclusive seguí leyéndolo después y a partir de ahí es donde yo comenzó a poco a poco a interesarme en la literatura, aunque, o sea, porque había perdido el interés por otras, otras áreas pero me gustó más porque había muchos elementos históricos muy bonitos, muy bonitos, porque a diferencia de otros cantares de gesta, aquí es donde se habla sobre el momento histórico en el que este personaje, Rodrigo Díaz de Vivar o Ruy Díaz de Vivar, el Sikh sale a la reconquista de España e inclusive con algunos problemas, ¿no? de que el rey en ese tiempo no confiaba en él y lo destierra y él en vez de hacer una resistencia y a pesar de tener un ejército y en vez de irse en contra de ese rey, él acepta por honor y por respeto la decisión del rey que después de haber recuperado y haber vagado por España tomando territorios, recupera la confianza del rey, ¿no? entonces es como eso a veces, ¿no? pierdes la confianza y tratas y en vez de poder confrontar como algo podría pasar ahora es el respeto, el respeto principal a esa autoridad y sobre todo de seguir esa convicción porque es un valor castellano, es un valor histórico, el valor del caballero de ese tiempo, ¿no? el caballero medieval, ¿no? que sigue al rey y respeta las normas de su rey, ¿no? y eso es lo que hace progresivamente, ¿no? y hay muchos episodios también tristes, ¿no? como que la boda de las hijas del Cid con los infantes de Carrión que terminan ellos maltratándolas y golpeándolas hasta dejarlas casi muertas y después él recupera el honor cuando los reta por medio de dos personajes que también lo apoyaron y que después se casaron con las hijas del Cid y recuperaron el honor pero principalmente son muchos episodios muy bonitos históricos, ¿no? que no solamente la reconquisa sino que son episodios personales se ve la confianza ¿cómo se llama? ¿cómo podría decir? el fervor del catolicismo el respeto hacia el rey y continuar con todo ello, ¿no? es una obra muy bonita históricamente muy bonita yo les recomiendo que la puedan leer si la han leído genial si no la puedan leer en otro momento creo que es en ruso así que es mucho más más cómodo si lo dominan el español yo lo leí en ese español arcaico y me gustó mucho de verdad me gustó bastante o sea no lo voy a negar hasta aquí alguna pregunta alguna consulta no todo ok de verdad no tienen preguntas María Alexandra Nadine casi siempre hay preguntas y hoy día me sorprende que no haya muchas preguntas ¿están en la clase o se han ido a tomar un café de repente? ¿o todo bien? ¿sí? ¿todo bien? entonces continúo ¿sí? nos fuimos a tomar un café disculpa ah ya plop entonces qué horror qué horror no hay respeto ok María ¿tienes alguna pregunta? creo que no ¿todo está claro? no pero sí está claro está claro ah ya si hay muchos contenidos después me pueden escribir no se preocupen a ver aquí el libro del buen amor de Arcipreste de Ita donde sí acá también vemos otro arcaísmo ¿no? tú señor eh Dios mío que al amé formeste en forma y ayuda mí tu Arcipreste que pueda hacer libro de buen amor aqueste que los cuerpos alegre eh a las almas preste o sea es un es un español arcaico yo lo he sacado de ese texto que me acuerdo que es un texto donde hay muchos arcaísmos disculpen que no les presente el libro como tal lo que hace en esa proyección es solamente una síntesis de información que después lo podemos desarrollar como un curso no se preocupe entonces claro aquí hay elementos como por ejemplo facer facer que significa que se traduce como hacer aparece mucho a italiano claro facere entonces sí o sea es el es el español con base latina con mucha base latina y la base latina prácticamente el italiano la lengua que conserva una base fuertemente latina en la actualidad es el italiano es la lengua que tiene una base latina muy fuerte bastante bastante fuerte pues no más fuerte que el español yo diría como 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 no más fuerte que el español a qué te refieres que como el italiano no tiene más conexiones con el latín que el español yo diría no nada que ver o sea tiene más conexiones pero claro o sea tiene más conexiones o sea estadísticamente tiene más conexiones pero no es excesivamente tan diferente es así es así lo digo porque sí me acuerdo más o menos de italiano cuando era niño y ahora hablaba pero ahora lo que estoy revisando sí veo muchas cosas pero el latín claro el latín como tal como tal tiene su propia no por ejemplo podemos ver el verbo como hacer en español hacer en latín es facere como facere facere hacer en italiano es fare entonces hacer facere fare cuál es como la conexión como no creo que fare es más conectado al facere que hacer pues porque solamente hay que aprender los cambios vocálicos y los cambios lingüísticos que se producen porque por ejemplo el F se cambia al H en español claro la aspiración hay una aspiración entonces pero el italiano no tiene todavía más bases usted es más cercano o sea no voy a discutir con el profesional no 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 yo entiendo entiendo más bien María que creo que tú eres lingüista si no me equivoco entonces sí entonces yo de todas maneras rescato tu aporte y te agradezco porque bueno sí es muy importante la aclaración que haces yo veo que sí profundizas bastante y está excelente como lo estás haciendo yo tengo mi punto de vista porque bueno trato de analizarlo de la manera más objetiva posible por cuestiones más cercanas en cuanto a estadística porque al menos dentro de mi área tratamos de analizar esto desde el punto de vista más objetivo posible y dar una posible respuesta más más que basados en un sentimiento en una posible objetividad de los argumentos pero tu observación me parece muy buena y excelente yo estoy muy agradecido con tu opinión bien entonces en el libro del buen amor aquí hay una síntesis de qué trata el libro del buen amor el título del nombre resultó de una oración encontrada en la oración de Juan Ruiz el autor o sea le hizo a Dios el cual estuvo presente en el libro y Juan Ruiz es conocido como el arcipreste de Ita el género de especie es lírico narrativo resulta de una mezcla de aspectos formales de los mestres de jugulería que le decía o sea la estructura lírica mística culta y la popular y lo que se busca es la alegría vital y los personajes son el arcipreste y el trotaconventos la persona que va poco a poco va difundiendo esta palabra y la composición está dividida en dos partes una lírica destinada al canto y otra narrativa con predominio de la estrofa la estructura de estrofas divididas como párrafos pero ahí todavía se mantiene la forma lírica y el argumento general dice la oscilación del hombre entre el pecado y su necesidad de salvarse en algunos casos están presentes las reflexiones personales en otros esa palabra reflexión en otros el autor recorre a fábulas y pensamientos filosóficos imperantes durante la época para reforzar sus argumentos es decir la búsqueda de la salvación por medio de la reflexión en Cristo y sobre todo en el ideal cristiano que es un tema muy recurrente en esa época en el medioevo después aquí tenemos a coplas a la muerte de mi padre yo me acuerdo que esta obra también la leí cuando estaba en la escuela bueno esta obra sí la leí cuando estaba en la escuela no la leí por mi cuenta la leí cuando estaba en la escuela porque tuvimos un curso muy bueno en literatura española con un profesor muy bueno y él me motivó bastante a literatura y ahí descubrí este autor y luego descubrí que en mi biblioteca teníamos la obra en español antiguo hay muchas cosas que en mi biblioteca judía no están todavía escondidas y que bueno las he encontrado porque me daba tiempo para leer me pasaba horas horas casi un día completo por ejemplo los domingos siempre me dedicaba a leer ahí en esa biblioteca descubría más cosas muchos elementos también porque mi padre motivaba bastante a leer desde que era muy niño entonces dice ahí ¿qué se hizo el rey don Juan? los infantes de Aragón ¿qué se hicieron? ¿qué fue de tanto galán? ¿qué fue de tanta invención como trajeron? como tujieron las justas y los torneos paramentos bordaduras y cimeras fueron si lo de baneos ¿qué fueron sino verduras de las edas? ese me acuerdo que ese verso también lo escuché en una enciclopedia llamada Encarta que era antes de la Wikipedia era una enciclopedia que vendía Microsoft y me acuerdo que ese fragmento lo escuché y me motivó a leer me motivó a leer esta obra que me pareció muy muy bonita y que se traduce en el dolor principalmente en los temas que acabo de mencionar no es el honor a la muerte del maestro don Rodrigo Manrique el padre del autor de Jorge Manrique y está escrito en una lírica y la copla la copla que es un verso que con una forma una forma como les puedo decir una especie de lírica que ya se venía dando y que cuyo contenido pues podría ser tanto de tipo melancólico como en otros casos también de tipo alegre pero va a depender del autor porque hay coplas también que tienen un sentido más alegre más vivaz como las coplas que se formulaban durante por ejemplo la bueno yo tengo otro texto que se llama hombres en la guerra de las pampas que es sobre la conquista de la bueno la exploración en la pampa argentina y ahí es donde también hay coplas coplas muy bonitas de tipo de tipo alegre la copla no tiene que ser de tipo de tipo melancólico siempre y el tema es la coasidad de las cosas humanas la exaltación de la figura del maestro don Rodrigo o sea principalmente el tema es la muerte porque principalmente esa obra fue escrita por este autor debido a la muerte de su padre y la tristeza que sentía el personaje principal es don Rodrigo y se fundó en la muerte Juan II y los infantes de Aragón la composición está formada por 40 coplas las cuales están inscritas en verso son 40 coplas inclusive yo las voy a enviar como un link o como un material para que las puedan leer cuando gusten porque es muy bonita la reflexión que hace en ese tiempo aquí habla sobre la caucidad de las cosas todo lo que le acompaña al autor durante la muerte de la la pérdida de la vida de su padre el maestro de Toledo don Rodrigo Manrique y eso hace que él se pregunte se cuestione sobre lo que estaba pasando en la vida en aquel momento la tristeza que sentía hacia aquel entonces bien hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa breve de unos 30 segundos yo quisiera que me hagan preguntas si tienen alguna duda porque ahorita vamos a entrar justo al siglo de la edad de oro un siglo muy bonito que me va a gustar hablarlo y del cual yo siempre tengo un gran sentimiento al momento de expresarlo ¿algunas preguntas? ¿alguna duda? por favor opiniones dudas corrientes digo dudas inconvenientes que tengan con algún contenido ¿les ha gustado esa primera parte? ¿alguna pregunta de ese momento del medio español? ¿alguna consulta que tengan? ¿algo que no han podido entenderlo muy bien? quizá que quieren que yo las las aclare vamos vamos con todo con toda confianza por favor ustedes están aquí en sobremenso para mí todo es bastante claro ¿para quién? ¿para quién? ¿para Alexandra? sí, sí ah, caray Alexandra me da mucho gusto que la hayas entendido María ¿alguna opinión? como siempre me gustó tu opinión sobre la diferencia de latina me gustó mucho tu opinión estoy muy agradecido por tu opinión pero vamos pregunten pregunten porque ahorita voy a entrar justo a la parte del siglo de oro español es un momento histórico muy importante para España y para todo bueno la cultura española porque fue el momento en el que la literatura española llega a su máximo esplendor y es un momento que hasta ahora nos bueno inspira a muchos literatos y muchas personas que están involucradas dentro de esta área porque es un momento muy bonito de toda la literatura española vamos preguntas preguntas ¿alguna duda? María ¿tienes preguntas? ¿tienes alguna opinión al respecto? me gustó mucho la opinión que hiciste sobre latina no no tengo preguntas bien por ahí Nadine ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿no? ya entonces ahorita vamos a ver bueno voy a mostrarles el el siglo de oro español que es el momento cumbre de la literatura española creo que Nadine dice que no hay preguntas bueno no había visto tu opinión María discúlpame 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 como decía Argentina bien no eso no tiene que ver esa es medicina estoy en una clase de medicina también el día de hoy bien entonces el siglo de oro español bueno se da también en momentos históricos ¿no? al descubrimiento de América 1492 y a la vez también el momento histórico en el que se lleva a cabo la toma de Granada y se cierra la reconquista ¿no? y se inicia el proceso de conquista de los territorios descubiertos de la primera mitad del siglo del siglo XVI luchas obsesivas entre españoles y franceses por las posiciones italianas o sea el reino de Italia comienza a tomarse comienza a dividirse y hay muchas figuras históricas que aparecen en ese momento especialmente de España que van a definir el folclor de la época y sobre todo el sentimiento de nacionalismo español en 1519 Carlos V de España es coronado emperador de Alemania o sea del sacro imperio romano germánico que todavía persistía en 1580 Felipe II asume el trono de Portugal y consigue la unificación de la península ibérica y de las colonias portuguesas de todo lo que se había conquistado en ese momento formación de la armada invencible contra Inglaterra y derrota en el canal rotada en el canal de la mancha en 1588 significó la crisis militar de España en ese tiempo Felipe III asume el trono de 1598 y la sociedad de las guerras en el siglo XVII lo que conduce a España a perder diversos territorios como Portugal los Países Bajos y Jamaica que habían sido ya tomados y habían sido pues anexados al poder español entonces eso bueno dentro del renacimiento español hay que recordar que el renacimiento como se dio en Florencia hace 1400 y significó la base la base de lo que conocemos como la cultura la cultura de la edad moderna y esto tuvo que mucho impacto no solamente en el arte sino que en la literatura en la cultura general y sobre todo en la ciencia donde las innovaciones fueron muy grandes por ejemplo en el ámbito de la psicología o la medicina neurológica tenemos muchos antecedentes históricos de ese tiempo que los revisamos constantemente y que en los cursos por ejemplo que estaban a mi merced que yo los dirigía siempre tomamos referencias del renacimiento o lo que se llevó a cabo durante ese tiempo las innovaciones científicas que tuvieron mucho impacto en la cultura posterior y un personaje que tuvo bastante impacto fue Da Vinci ¿no? ¿cuáles son los temas del renacimiento que importaron para la literatura? temas como el amor ¿no? el amor el amor cortesano que motiva que impulsa ¿no? que fue tomado inclusive de la Grecia clásica y luego retomado posteriormente en el romanticismo ¿no? el carpe diem ¿no? el carpe diem que vive el momento vive el día disfruta el día que es el momento histórico el momento que tú estás viviendo ¿no? el pasado es historia el futuro es un misterio pero el hoy se llama el hoy es un obsequio por eso se llama presente ¿no? o sea vive el presente ¿no? vive lo que estás viviendo ahora ese es tu futuro ese es tu futuro no existe un futuro más allá ese es tu futuro lo que hagas el día de hoy el vea tu silé resaltar la belleza de las formas ¿no? la belleza más que platónica la belleza física característica que podía observarse en un objeto o en una persona ¿no? el lugar ameno ¿no? el lugar tranquilo el lugar apacible en lo que todos aspiran llegar y el destino ¿no? hacia dónde llega ¿no? o sea hacia dónde vamos que se contradice una contradicción del carpe diem pero a la vez un complemento de lo que queremos llegar ¿no? principales obras y exponentes bueno en otras partes del mundo bueno pues en Italia pues Torquatotaz o había otros escritores François Rabelais ¿no? François Rabelais François Rabelais ¿no? Rabelais ¿no? sí entonces es sí disculpa mi mi entonces estos eran principales exponentes de esa época en España por ejemplo tenemos la poesía ¿no? con Garcelazo de la Vega con sus famosas églogas que definieron creo que tenemos una pequeña opinión ¿no? ah ya perdóname sí gracias por la crítica sí 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 entiende entonces tenemos acá a las églogas de Garcelazo que son las églogas o sea la obra principal que va a difundir va a iniciar el 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 siglo de la edad en España Fray Luis de León también con Oda a la Vida Retirada y otros poemas editados por Quedé de 1631 es una obra también importante para aquel entonces la epopeya con Alonso de Arcilla y Zúñiga La Naucana es una epopeya importantísima porque bueno algunos autores no lo mencionan pero es una obra fundamental no porque Alonso de Arcilla se llame como yo que ya me llamo Alonso pero es que Alonso de Arcilla Zúñiga escribe una epopeya un un hecho histórico muy importante para el mundo en general porque o sea describe cómo fue la la guerra de resistencia que hubo entre los araucanos o mapuches o la tribu que el grupo cultural etnico-cultural que habitó en Chile y Argentina que bueno que siguen habitando todavía tienen una confederación muy significativa entonces cómo se dio a cabo esa resistencia entre este grupo cultural y la llegada de los españoles y fue muy interesante cómo describe porque describe todo un proceso histórico muy bonito donde hay héroes personajes históricos metáforas que a mí me fascinaron bastante cuando estaba en la escuela me acuerdo que estaba creo que en noveno curso si no me equivoco yo leí esa obra leí también en el lenguaje original la novela Miguel de Cervantes Saavedra con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que es una obra que viene a ser la base de la novela moderna para muchos inclusive nuestro premio novel Mario Vargas Llosa lo mencionó en una en una entrevista que le hicieron a nivel internacional y en el teatro estaba Lope de Vega con Fuente Ovejuna Lope de Vega conocido como el Fénix y los Ingenios o el monstruo de la naturaleza uno de los mejores literatos de toda la historia y también Pedro Calderón de la Barca con La vida y sueño una obra muy bonita que le recomiendo a todos leer y que yo a veces la leo cuando tengo el tiempo disponible y que me fascina mucho la historia la historia es muy bonita muy bonita bueno entonces en el primer renacimiento voy acá solamente a hablar de la parte histórica o sea tenemos un renacimiento que se da entre 1500 a 1550 con la llegada de Garcilaso en la escuela italiana y la reacción tradicional de Castillejo que planteaba más que todo una base de tipo tradicional medieval no querían no querían cambiar nada es decir querían mantener el estatus quo como en muchas partes del mundo no llega algo nuevo y lo nuevo siempre tiene miedo las personas en creer en tener confianza en adaptarlo porque porque es algo nuevo es algo nuevo y a veces lo nuevo genera desconfianza y creo que la vida se resume en incertidumbre entonces está bien o sea pasa pero lo importante es que al menos esta escuela la escuela italiana de Garcilaso tuvo bastante apoyo y desplazó al proceso al proceso tradicional y el primer esplendor literatorio de la literatura española influencia el racimiento italiano con todos los principios que mencioné y el surgimiento de las nuevas tendencias en la lírica aparece la lira aparece las formas tradicionales que había planteado Garcilaso y Garcilaso acá está yo me acuerdo que saqué este verso de la lira él inventa la lira que dice oh más dura que el mármol que mármola mis quejas y al encendido fuego en que me quemo más helada que nieve calatea estoy muriendo y aún la vida temo temo la con razón pues tú me dejas y no hay el vivir para que sea o sea que acá hay que hablar del sufrimiento o sea de que tú me dejas y me dejas y yo ya para qué voy a vivir ese es el ideal romántico que se manejaba y que luego fue retomado por el romanticismo pero acá se ve ese sufrimiento hacia el ser amado que abandona y te deja que suele pasar a veces y el ancho campo me parece estrecho la noche clara para mí es oscura la dulce compañía amarga y dura y duro campo de batalla el lecho o sea la cama no estoy solo sin mi amor que me consuele y todo ello son expresiones elementos que Garcilaso ya las había inventado y que traía de la lírica italiana en el segundo renacimiento hay un proceso de construcción que se da entre 1550 y 1600 se da una en Castilla se forma la escuela salmantina con Fray Luis de León y en Andalucía la escuela seviana con Herrera y se caracterizó por la consecuencia de la influencia italiana de Garcilaso la escuela salmantina era profunda razonadora filosófica porque cuando lees a Fray Luis de León hay muchos elementos de la metafísica y de la teología muy reflexivos y la escuela seviana era preocupación por el esplendor formar la brillanteza retórica o sea no es que no sea importante pero más le daban forma a la estructura los elementos los cánones acomodarlos bien bonitos todo eso todavía mantenían la rima clásica pero era la rima clásica de tipo del renacimiento puro de que venía de los antecedentes clásicos originales y aquí está Fray Luis de León con su famosa obra Oda a la vía retirada qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido habla sobre la tranquilidad búsqueda de la tranquilidad dejar el mundo ruidoso la ciudad hipócrita y fea e irnos al campo que es más puro más bonito más tranquilo donde no hay ruido oh campo oh monte oh río oh secreto seguro deleitoso roto casi el navío a vuestro abalmo reposo huyo del arqueste mar tempestuoso de cada se refiere más que todas las ciudades a la gente y lo que busca más es la naturaleza y la tranquilidad después en el barroco hay una un proceso bien interesante el barroco ya que se da es la segunda etapa del siglo de la edad de oro inicial pasando al renacimiento en el siglo XVII con escuelas se van formando escuelas una de ellas es el conceptismo con Quevedo y Gracián y el culteranismo con Góngora y Argote no Góngora que vivió en el siglo XVII no vivió en el siglo XX hay que tener en cuenta eso pasa a veces ahí se puede equivocar pero Góngora vivió en ese siglo la escuela de buen gusto con Rodrigo Caro que fue como una especie de síntesis como una respuesta y caracterizado por el conceptismo trata de encontrar un lenguaje más conciso intentando condensar significados profundos y abusando de los juegos de palabras el conceptismo trataba de de hacerlo más práctico y jugaba utilizaba muchas palabras muchos juegos muchos elementos y el culteranismo era más que todo una sintaxis difícil provista de latinismos y atrevidas metáforas e hiperbatons o sea cambiaba un ejemplo es leer a Góngora si leen a Góngora van a darse cuenta que Góngora y Argote o sea escribe pero es muy complejo inclusive para nosotros que somos nativos porque utiliza muchos elementos de la sintaxis o sea los latinismos estructuras latinas y las metáforas muy construidas o propias de su tiempo y también muchos hiperbatons o sea cambia la estructura le da la forma pero es un maestro o sea Góngora es un maestro es un maestro para construir todo ello pero muy complejo para leerlo así simplemente por ejemplo tenemos aquí a Góngora y a Argote y a Ebedo por ejemplo a Góngora tenemos hermana Marica mañana de que es fiesta no irás tú a la mica ni yo iré a la escuela pondrás el corpiño y la salla buena cabezón labrado toca y albanega y a mí me pondrán mi camisa nueva sallo de palmillo media de estameña o sea son elementos que son arcaísmo de la época pero se entiende de una persona va a ir a una fiesta va a ir bien vestida pero hay elementos que todavía hay que entenderlos un poquito como albanega palmillo estameña que hay que el salla significa sal falda la salla también es la falda pero que hay que relacionarse con estructuras de la época pero o sea es muy bonito o sea es uno de los poemas que se puede entender pero que en sí en Góngora es complejo en su estructura y Quevedo dice musa que sopla y no inspira y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira no es de Apolo que es mentira en este caso bueno Quevedo no es muy como le puedo decir no es tanto como Góngora que es muy complejo pero juega con las palabras le da musicalidad algo que van a emplear después los modernistas y los simbolistas ya en siglos posteriores y la última parte bueno aquí bueno le presento tenemos a la epopeya con Alonso de Arcí y Zúñiga la tragedia con Lope de Vega Pedro Calderón de la Barca y la novela picaresca y caballeresca con Miguel de Cervantes en este momento el estilo fue formal de la novela y el teatro español hasta el siglo XX o sea es esa parte o sea la novela de ese siglo y el teatro va a ser la base de todo lo que es la novela o las formas similares igual que el del teatro hasta el siglo XX cuando se da la vanguardia y se dan los nuevos cambios las nuevas innovaciones o sea se vienen las formas los cambios sus temáticas se abarcaron diversos focos de la cultura española o sea en la epopeya se va a ver pues elementos históricos no heroicos en la tragedia se va a ver pues abuso y maltrato como en Fuente Ovejuna ¿no? abuso de autoridad venganza en Pedro Calderón de la Barca también se va a ver pues venganza reconocimiento fantasía y en la novela picaresca y caballeresca por lo general se va a ver más ¿cómo les puedo decir? como dicen en la novela picaresca o sea se va a ver acontecimientos graciosos ¿no? como el ingenioso Hidalgo Don Quijote que pelea con molinos de viento ¿no? que los ve como gigantes ¿no? porque él había pues tenía pues una una crisis una crisis psicológica que lo hacía alucinar ¿no? y veía y enfrentaba ¿no? y también en la salida de Tormes donde se ve pues el antihéroe ¿no? el personaje que que pasa por muchas muchos sufrimientos y donde en vez de encontrar la felicidad al final termina pues encontrando una desgracia y es feliz con esa desgracia ¿no? entonces es históricamente es muy muy este bueno desde el punto de vista externo lo podemos ver como algo risorio pero empáticamente es un tanto triste ¿no? pero es interesante ¿no? lo que se ve ¿no? tuvo mucha influencia inclusive en Europa como también en Latinoamérica porque en Latinoamérica hubo seguidores escuelas que continuaron con la tradición de Lope de Vega por ejemplo Calderón de la Barca entre otros porque fueron la base la base de la cultura la habla española ya no solamente en la península sino que en los territorios conquistados donde se formaron núcleos fuertes inclusive en Perú en mi país es donde hubo un gran núcleo fuerte del barroco y el neoclasicismo aquí está el araucano ¿no? que siempre resalto este poema ¿no? el gran caupolicán con la otra parte y el resto del ejército araucano más encendido que la herida de Marte iba con su bastón corto en la mano bajo de cuya sombra y estandarte venía el valiente curvo y marihuana y el grave y elocuente colo colo millo te juan lambecho y guampicolo acá describe el airado Marte ¿no? el airado Marte que habla sobre Marte que es la figura la metáfora del dios de la guerra el airado el enfurecido ¿no? más encendido que el airado Marte o sea más encendido más más furioso que Marte venía caupolicán ¿no? que caupolicán es un personaje histórico de la obra de la araucana porque caupolicán viene a ser el jefe de la resistencia araucana es un héroe chileno un héroe indígena así como en Perú hubo pues Manco Inca ¿no? estuvo también bueno uno de los últimos fue Tupac Amaro que llevó a cabo Tupac Amaro II que llevó a cabo la primera la primera revolución indígena en toda América la primera revolución como tal o sea no tuvo un impacto histórico tan grande como la revolución haitiana o la revolución americana pero fue un impacto fuerte fuerte cultural porque fue la primera inclusive posteriormente este héroe fue reconocido como como un como un personaje histórico muy significativo para toda la para toda la historia de de América Latina ¿no? e inclusive en la música ¿no? en el rap en el hip hop hay un rapero llamado Tupac que su nombre Tupac viene por por ese nombre que le dieron por Tupac Amaro y eso es muy interesante o sea el significado histórico que ha tenido muchos muchos personajes de la de no del folclore sino que de la historia de América Latina inclusive ¿no? acá estaba pues Lope de Vega el monstruo de naturaleza el Feni de los ingenios y Pedro Calderón de la Barca como personajes principales que van a aportar de forma significativa al desarrollo de la cultura en ese tiempo con las obras principalmente tanto en teatro como también en la narrativa y por último Miguel de Cervantes Saavedra quien va a desarrollar prácticamente la novela que va a ser la base de la novela moderna a nivel histórico a nivel mundial y que bueno hasta el siglo XX va a ser el canon principal que muchos escritores van a basarse ¿no? inclusive dicen que ningún hombre puede llamarse culto si no haya leído el Quijote ¿no? y claro está bien yo leí una parte nada más no leí completamente pero cuando tenga tiempo pienso retomarlo porque es una obra histórica una obra tiene un valor más histórico o sea culturalmente tal vez no me interese mucho pero históricamente es muy importante igual que la Elia y el Odisea para comprender la forma de pensar de la gente de aquel tiempo ¿no? y bueno ya llegamos al final de nuestra presentación de literatura española a la primera parte ¿alguna pregunta? ¿alguna consulta hasta el momento para ir cerrando? Hablando de la Ilia y Odisea ¿has leído? Ilia y Odisea claro lo leí en la versión original me acuerdo lo leí hace 25 años ¿en griego en chico? con griego antiguo sí porque o sea la obra que teníamos en casa era con griego con latín y con español pero más habría griego antiguo con explicación por eso es que ahora bueno cuando tuve el contrato con una persona que me motivó un poco a leer sobre el griego antiguo entonces es por eso me hizo acordar eso porque yo me acuerdo que lo leí lo leí cuando tenía 6, 7 años porque mi padre me dijo para que entiendas la historia de la literatura antigua tienes que leer a Homero me dijo y la única obra que teníamos en la biblioteca judía era esa obra con griego antiguo que con los con los caracteres griegos con el alfabeto griego que trataba de más o menos entenderlo Epsilon Omicron y todo eso pero sí o sea me gustó mucho me gustó mucho la historia todo el porque ninguna película ningún dibujo va a igualarse a la lectura de la obra original bueno tal vez no la original leí pero una de las adaptaciones que provenían de la original porque era una edición antigua de hace 60 años me acuerdo estaba ahí guardada y con polvito la leí ¿no? más preguntas más preguntas sobre lo que se ha expuesto ¿les ha gustado la exposición? ¿qué les ha parecido la exposición? si hay algo crítico algo que quieran ustedes de repente decirme muchas gracias gracias